El principal es la 45 Norte, tenemos el mayor número de accidentes y es donde estamos focalizando el poder tener un tránsito de ambulancia para llegar de manera rápida y oportuna. El otro eje carretero es el de Calvillo, que también tiene una alta incidencia y más en esta temporada, y un tercero es la carretera a Villajuares-Asientos. Son los tres puntos álgidos dentro de lo que son ejes carreteros. Y en las zonas de la capital, sobre todo la zona de la universidad, sigue siendo un elemento de tragedia casi cada fin de semana. Entonces, estamos tratando de modificar la manera de cómo responder. La Cruz Roja ya hizo una acción, puso una unidad en la zona norte, precisamente porque tenemos una alta incidencia en ese anillo en cuanto a accidentes, sobre todo en las zonas donde se hace curva. Entonces, hay un exceso de velocidad, los chavos, las motos y los carros, es un problema muy importante por el exceso de velocidad. El peraltaje que tienen estas avenidas no son para alta velocidad. Igual los pasos a desnivel es importante que la gente sepa que debe haber un control de velocidad, porque también tenemos una alta incidencia de accidentes, sobre todo en la madrugada. Cuando retornan a sus casas, a veces alcoholizados, con exceso de velocidad son los puntos más importantes.